Ahora, lo concreto es que hoy el riesgo país terminó casi en 1.600 puntos y el dólar finalmente terminó encontrando un punto de equilibrio entre 1.200 y 1.300, pero no se sabe porque tiene una volatilidad alta, con un dato que es el del Banco Central que por primera vez redujo el dólar oficial, la primera vez desde que gobierna Milenio. Y vos me tirás este pelotazo cruzó y cómo explico yo todo esto que pasó. Bueno, es como lo dice Paulino Rodríguez, es muy, muy, muy sorprendente. Primero quiero ir por la mala. Ahora, que haya subido el riesgo país es una pésima noticia para la Argentina. Ahora les cuento por qué y por qué sube el riesgo país. Porque en gran medida los diputados le dieron media sanción al proyecto para establecer una fórmula jubilatoria que no tiene nada que ver con la del Poder Ejecutivo. Considera el mercado que atenta contra el objetivo primordial primero de Milenio y Caputo, que es el déficit cero. ¿Está mal que aumenten las jubilaciones? No, claro que no está mal. ¿Las jubilaciones perdieron en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y también en el de Milenio? Sí, es cierto, perdieron. Ahora, desde el punto de vista del mercado, al gobierno va a tener que hacer nuevos ajustes para que les sobre dinero, por lo menos para que las cuentas estén equilibradas y después se den vuelta y eventualmente le paguen a los tenedores de deuda argentina, que son los bonistas, que son los que fijan el riesgo país. Entonces, por eso sube el riesgo país, porque hay alguien que tiene deuda argentina que considera que ahora la Argentina va a tener más dificultades para pagarle. Cuando quieras ir al mercado de deuda, te va a costar más o te van a prestar menos. Por eso es una mala noticia que haya subido el riesgo país. Lo bueno es lo que está pasando con el dólar. El dólar aumentó, pero el dólar aumentó menos que la mayoría de los precios de la economía si tomamos la ecuación de todo el año, les diría, y hoy el Banco Central hizo casi una canchereada que es, convalidó una baja en el tipo de cambio mayorista, una baja mínima del 0,1%, testimonial, seguramente mañana se vaya, pero los banqueros centrales dicen que el Banco Central tiene poder cuando puede hacerle perder plata a alguien. No te digo que haya ocurrido en gran medida, pero hoy el Banco Central dio esta señal y además compró dólares. Ver para crear 20 millones hoy, ¿no? Sí, no es tanto, pero sigue comprando y encima se da el gusto de apreciar un poquitito el tipo de cambio. En cualquiera de los casos parece que 1.200 es el piso de los tipos de cambio. Eso ya está. Pero no es lo mismo que lo que el gobierno decía hasta hace 45 días con Caputo diciendo que por ahí el precio de equilibrio era de 600 u 800. Lo dijo en un foro económico. Caputo. Acá hay... No, cuando dijo, cuando estaba en 1.000. No, pero acá tenemos que aclarar algo. Está muy bien lo que decís. El mayorista en realidad está en 898 pesos. Lo que pasa es que ninguno de nosotros accede al mayorista, ¿no? Nosotros vamos... Si podemos comprar ahora, vamos al menos. El dólar vale 1.200, 1.300, digamos. El dólar... Para, 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 para. El dólar vale 1.200 para nosotros. Estamos de acuerdo. Para el importador vale, bueno, vale el oficial más el impuesto país, ¿no? Más los impuestos. 1.200. O sea, 1.468. Obviamente que esto se está moviendo. Ese es el turista. Pero si compras, el cupo de los 200 dólares te cobran al turista. Sí, pero eso es afuera, eso es para las personas. Lo que estoy diciendo, Pablo, es las importaciones. Vos querés traer esto del exterior, pagás el dólar oficial más el impuesto país. Sí, claro. 17,5. Entonces vos estás pagando más de 1.000... Sin dudas. 50, 1.100 pesos. Sin dudas. Pero todavía no hay una devaluación, lo que se dice es un salto discreto. Todavía se están aferrando al 2% mensual y no lo largan. En un dólar que no lo vemos. Ese que Caballo dice que debería quedar a un lado. Caballo dice eso, Arreado Suiza y lo contrario, y Caputo no va a salir de eso. Porque todo el plan antiinflacionario, todo el camino para la deflación está atado al ancla del dólar. No va a pasar ahora. Déjenme hablar un segundo con Eduardo López porque a todo esto que estamos discutiendo de la economía, la política y demás, lo que tenemos es una ocupación.